Bien y bien y bien mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy me apetece simplemente divertirme, relajarme y jugar cualquier cosa, sea lo que sea, y de hecho es lo que vamos a hacer, vamos a jugar Brawl y vamos a jugar a Malcom Truan, seductor, como comandante de nuestro mazo Monoblue, porque la identidad de color de Malcom es azul únicamente, y por tanto nos vamos a enfrentar hoy en día, nos vamos a encontrar con un mazo típico Monoblue Tempo, de hecho el propio Malcom es muy barato, solamente dos de mana, tiene destello y vuela, así que lo vas a poder jugar muy fácilmente en cualquier momento quedándote enderezado, viendo a ver qué hace el oponente, y bueno, pues si te juega algo peligroso lo contrariestas, y si no te juegan a peligroso pues metes a Malcom en mesa, y si te lo contrariestan o te lo matan, tienes al propio Malcom más adelante pagando dos manas adicionales cada vez que lo hagas, o si no, cualquier otra de las cartas, ¿no? Hay muchas cartas aquí, bueno, hay muchísimas, hay 100 cartas en total, de todo tipo, como contra hechizo, por ejemplo, cartas muy buenas, contra hechizos muy buenos como el propio Counter, el clásico, el que no tiene pega, también tenemos Negar, tenemos Lapsus, tenemos muchísimos contra hechizos, tenemos muchísimos roba cartas, y criaturas azules con destello, con ninjitsu, que crecen todo tipo de cartas bastante moronas. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a frustrar rivales, porque yo creo que en este formato Brawl, un mazo de este estilo va a ser súper asqueroso, y es justo el objetivo final que tenemos. Vamos con la primera partida en la cual salimos nosotros, y yo creo que solo por eso ya me la voy a quedar. Podemos hacer Mulligan gratuito en Brawl, ya lo sabéis, sin tener que luego perder carta. Voy a jugar tierra girada de primer turno sin tener que pagar tres vidas, porque al final el mazo necesita acumular la mayor cantidad de tierras posibles para poder jugarlo todo. Y la duda es, ¿hacemos Hepefanía de Alroom de segundo turno o hacemos Malcom de segundo turno? Ahora lo veremos. Viendo que el rival juega un mazo bastante agresivo, con Rubí, Rastradora Temeraria y Elfo de Yanowar, yo creo que nos conviene quedarnos enderezados. Y podríamos intentar hacer Malcom más curiosidad obsesiva. Ya sé que la carrera de vida se nos va a poner bastante peliaguda. Daña primero, vigilancia prisa, si esa criatura entró al cambio de tercer turno robas una carta, además roba carta, se la vamos a subir a la mano yo creo. Se la podemos subir a la mano con el ladrónzuelo, o jugar Malcom y curiosidad obsesiva como os decía antes. Pero yo creo que la ventaja de Tempo contra este objetivo enrola un orco. Vale, yo diría que vamos a intentar frenar su salida inicial tan brutal, tan agresiva que está haciendo. Contrarrestando cosas y subiendo la mano. Aquí perdemos carta, pero la intentaremos ganar más adelante. Vale, tercera tierra de la partida. Damos turno y podemos jugar la Artimaña de Saruman. Esta carta no la conocía, es la primera vez que la veo. Es lo que os digo siempre, que Brawl es un formato en el cual se juegan cartas super mega random. Cartas que no se han jugado prácticamente nunca, por cómo es el formato. Y ahora vamos a contrarrestar esto. Vamos a contrarrestarlo porque es que si no, de verdad que nos iba a poner en serios apuros. De acuerdo, ¿qué tenemos por aquí? Otro contrarrestar a menos que pague 3 más. Tenemos también, qué lástima que esto cueste 3. Tenemos también la posibilidad de la Epifanía de Alrun. Difícil decisión. Bueno, vamos a dar turno al rival, vamos a quedarnos bloqueando. Y el plan sería, contrarrestar si juega algo peligroso. Pénix, reavivado. 4-3, vuela. Uf, nos viene fatal. Nos viene fatal, realmente. Lo tenemos que contrarrestar. Lo tenemos que contrarrestar porque si no es demasiado problema. Hace que esto crezca, luego está yendo y viniendo con su habilidad. Así que nos volvería lo que hicimos. No podemos permitir que eso se quede en mesa. Y ahora, ¿qué necesitaríamos robar? Pues más contrahechizos. Por cierto, ah, vale, el comandante era Rubí, por cierto, digo, el comandante no era Samut, no, no, el comandante era Rubí. De acuerdo, es que estaba viendo que no tenía comandante. Le hemos contrarrestado el Fénix, espero. Y podemos bloquear al Fodian War si es que decís atacar. Vale, cansa, dorada. Tiene mucho mana, pero solo tiene 3 cartas en mano. ¿Vale? Uno de daño. Perfecto. No me importa. Robamos tierra, lo cual no está mal del todo. Y ahora, sí. Ahora podríamos plantearnos profetizar la Epifanía de Alrond. Que, por cierto, está en elfeada. Solamente pone los tokens si has profetizado y damos turno. Vale, aquí el problema es que juegue lo que juegue va a entrar porque no tenemos contrahechizo. ¿De acuerdo? Esto costaba 6. Y tenemos que meter... Vale, Migloth tiene que entrar. No podemos contrarrestarlo, así de sencillo. Es muy bueno. Además, rompe encantamientos. Así que nos puede romper la curiosidad obsesiva. Esto gana más 2, más 2. Porque tiene una criatura de fuerza 4. No sé por qué he atacado también con el Elfo de Januar, que le voy a bloquear fácilmente. Si tiene un truco, me viene bien que se lo gaste. Tampoco es el que sea el fin del mundo. Y ahora la cuestión es si metemos a Malcom o el Ladronzolo Atrevido. Es que quizás sea mejor incluso el Malcom que el Ladronzolo Atrevido. Porque el Malcom tiene Robar, Descartar y nos va a ayudar a seguir profundizando en el mazo. Pero el Ladronzolo es para aprovechar más. Vamos a hacer el Malcom, pero el Robar, Descartar siempre va a ser mejor, supongo. Vale, llegamos a 6 de mana. Por tanto, vamos a poder hacer Epifanía de Alrun, Enderezar y jugar también el Mecatitán Torrencial, que es un buen bloqueador. Por cierto, es Artefacto. Es que el Miglo tiene mil habilidades. La primera, Vigilancia Prisa. La segunda, más 2, más 2. Y la tercera, Destruir Artefacto o Encantamiento. Es cierto que la de Destruir Artefacto o Encantamiento simplemente lo puede hacer. O sea, una vez. Pero nos puede romper la curiosidad obsesiva o nos puede romper el Mecatitán Torrencial. Así que bueno, ya veremos. Se ha parado en la prioridad al haber lanzado yo mi Malcom. No sé por qué. También el Malcom lo puede bloquear el primer ataque con la Gansa Dorada. Así que no va a ir demasiado lejos. No hemos robado tierra. No vamos a poder hacer Epifanía de Alrun en este turno. Yo creo que tiene que bloquear sí o sí. No podemos hacer nada más. Tenemos que jugárnoslo un poquito. Hombre, podríamos haber robado 3 cartas. Vamos a atacar a ver si bloquea o no bloquea. Sí, bloquea. Era bastante obvio que seguramente bloquearía que la ficha de comida, ¿de acuerdo? Vale, entonces. Dos cartas en mano. Si no nos mete en mesa algo demasiado peligroso, pues todavía podríamos tener alguna oportunidad. Vamos a hacer Ciclo de Isla. Jugamos tierra de turno de esta manera. Y aquí dependemos bastante del factor suerte. Porque si aquí el oponente juega una criatura grande ahora en este turno o alguna amenaza grande, hemos perdido básicamente. Lo que pegue, bueno, pues es... A ver, duele. Duele que pegue de 7 más. Bajamos a 14. Pero no significa que hayamos perdido. A partir de este turno, le da más 2 más 2 quitando 2 contadores. Vale, le quedan 3 contadores todavía. De todas maneras, ahora puede seguir rompiendo el artefacto de entendimiento. Bajamos a 12 de vida. Petslan que sacrifica. Y le quedan solamente 4 manas. Vale. Es buena señal, por cierto, que haya gastado el maná y 2 contadores en esto. Porque significa que a lo mejor no tiene nada demasiado grande. Y juega tierra girada. O sea, que solo tiene 3 de maná. ¡Uh! Ojo, ¿eh? O quizás que estaba esperando a que nos girásemos para tirar algo, ¿no? Vale. 6 de maná, ¿eh? Y epifanía de Alrun. Ah, no, cuesta 7. Ah, cuesta 7. No es como la epifanía de Alrun original. La de Alquimia le subieron también, además, el coste de la profetización. Pensé que era 6. Ah, pues necesitamos robar carta. Necesitamos robar tierra. Aunque, bueno, el Mox de Ámbar es tierra. O sea, que no pasa nada. Porque tenemos un... Un legendario. Robamos la carta de Malcom. Estaban bien ordenadas las habilidades. Escabullirse para proteger, ¿vale? Y nos tenemos que descartar de una carta de la mano. ¿Qué carta vamos a descartar? Uf, pues mira, yo creo que el escabullirse ahora mismo es la menos buena de todas ellas. Bueno, acabamos de ver uno de los problemas que tiene el formato Brawl y es que la gente se rinde constantemente. Se rinde constantemente porque va perdiendo, porque le estás pegando la paliza, porque la mano no es buena, porque ha hecho mulligan, porque como no es rankeado, pues la gente se rinde. Y eso es lo peor. Mira, mano muy buena que nos vamos a quedar, porque aunque tenemos solamente de contrahechizo el horadar al hechizo de coste... Bueno, no, joder, tenemos el reprimir, el horadar, el entregar al mar y luego tenemos Malcom de segundo turno seguido de curiosidad obsesiva. Esta mano puede ser una gozada. Y el rival que lleva, Tiamat, vale, es un coste 6, o sea, va a tardar tiempo en jugarlo. Si entra en mesa hemos perdido, primer mulligan que hace el rival. Si entra en mesa perdemos, segundo mulligan que hace el rival ya pierde carta, otro mulligan y se reinde. ¿Veis? Eso es justo lo que decía, esto es una basura. O sea, o meten rankets en Brawl o es que Brawl no se puede jugar. Vamos a por otra partida más. Venga, vamos a intentarlo en esta partida, man. Y así todo el rato, llevo toda la mañana intentando grabar este vídeo. Es una pena lo desesperante que se vuelve este formato por el tema de que como no es rankeado deberían sacar rankets de esto. Y la mano de la partida anterior era muy bonita. Qué pena no haberla podido aprovechar. Vale, esta mano no está mal del todo. No tenemos contrahechizo, es la gran pega. Venga, vamos a hacer el mulligan gratuito en búsqueda de contrahechizo. No estaba mal la mano, pero sin el contrahechizo no nos servía. Este sí que tiene un par de contrahechizos de coste 3, todos ellos. Todos de coste 3, pero nos la vamos a quedar porque si no ya hacemos mulligan de verdad y tenemos que perder una carta. Y el rival que juega, Monoret con Zada Tritura Edros. Vale, otro problema que tenemos en esta partida es que no tenemos demasiadas tierras. ¿Qué hace esto? Por cierto. Por 4 es un 3-3, es trasgo. Siempre que lances un instantáneo conjuro que solo haga objetivo a Zada, a varidad me suena. Copias ese hechizo por cada otra criatura que controlas a la que pudiera hacer objetivo y les hace objetivo. Vale, o sea que es un mazo de criaturas. Uy, con vaporador a la fuga, ¿eh? Tierra de turno. Le podríamos meter el pulpo a la Teramandra para robar cartas y quizás no sea ninguna locura, ¿eh? Lo voy a hacer, me la juego bastante. Es que te la juegas tanto, es que te la van a matar casi seguro la Teramandra. Pero es que necesitamos robar tierra, venga, me la voy a jugar. Me la juego infinito, ¿eh? Esto es un riesgo enorme porque es un mazo Monoret, llevará chispas y nos la va a matar. Pero si nos la mata y al menos... Mira, una tierra que entra girada, qué bien. Bien, si nos la mata. Pero al menos no juega criatura, que es que va a llevar mogollón de criaturas, el mazo del rival, porque obviamente Zada se basa en criaturas. ¿Vale? Bien, no hay criatura y no hay más. Vale, hemos sobrevivido a este turno. Wow. Y ahora ya sí que tenemos horadar, sumergirse contra hechizos variados. Por cierto, esto sí nos sirve contra el comandante si lo juega el siguiente turno. Y nosotros aquí vamos a robar cartas extras. El problema del santuario es que entra girado porque no controlamos otras tres islas. Atacamos, robamos una cartita, podemos protegerlo con sumergirse, si no robamos tierra no pasa nada porque... Jugamos tierra girada y tenemos sumergirse para proteger al pulpo y tenemos el entregar al mar para contrarrestar Hada si es que lo juega. El vaporador pega bastante, va a pegar de 4, de 3, va a sacar maná, va a ser un problema, pero es que tampoco podemos hacer mucho. Profanador, ¿qué hace esto? Vale, pone contador sobre el vaporador y el profanador 4-4 daña primero. Como cuesta, dice, una planza de este tipo de verdad, te cuesta un ojo menos lanzar hechizos. Madre mía, tiene maná infinito aquí el rival, esto hay que contrarrestarlo. Me giro por completo y lo contrarrestamos. No quería girarme por completo para poder aprovechar el sumergirse por si hacía falta. Pero bueno, bien, bien, bien. Tenemos que entregar al mar para el siguiente turno, para Hada, que es lo más peligroso. Y tenemos el sumergirse para proteger al pulpo. Y la carrera de vidas juega en favor de nuestro oponente, porque él pega más. Vale, tierra enderezada, buenas noticias, good news. Pegamos de 2, ¿vale? La carrera de vidas sigue a su favor, pero ya estoy más tranquilo. ¿Por qué? Tenemos una mano llena de contrahechizos. De hecho, alguno de los contrahechizos incluso... Otra tierra más que entra girada, pero bueno, me sigue valiendo. Alguno de los contrahechizos incluso nos pone un token 1-1, que puede bloquear por aquí. Y ojito, que tiene mana infinito, ¿vale? O sea, el rival tiene aquí mana infinito. Tiene... Eso nos lo tenemos que comer, yo creo. No podemos gastar el mana en contrarrestar una lanzabelo del monasterio, por muy peligrosa que sea. Ya solamente le quedan 3 cartas en mano. Vale, saca mana del Vaporeador a la Fuga para jugar a Zada Tritura Edros. La cual hay que contrarrestar aprovechando que podemos hacerlo con entregar al mar por un único mana azul. Y así nos sobran 3 de mana para poder jugar, pues excluir, tartimaña de Saruman, la Voluntad Suprema o incluso el Malcom. 2-2-1-2. Si no pega con nada más, podemos estar bastante tranquilos, bastante contentos. Bien, sigue por delante en cuanto a la carrera de vidas, pero se va a empezar a igualar un poquito la cosa ahora que nosotros pegamos de 4 en 4 y llevamos cartas. ¡Ay, qué partida más buena! Esta partida es justo lo que necesitábamos. Una partida en la que el rival no se rinde automáticamente y podemos progresar y jugar cosas. Ahí va, eso no me lo esperaba. La vamos a proteger con el sumergirse. Es que el rival tiene un instantáneo que nos la mataba haciendo un punto de daño. O sea, no podía hacer mucho más que eso. Atacamos, robamos, descartamos. Esta partida está ganada porque pegamos tanto como él, más o menos. En algún momento le podremos subir las criaturas a la mano y ya ganar así un poquito más de ventaja real. Robamos carta del pulpo. Que por cierto es una Terramandra que no se nos olvide que la podemos convertir. Le podemos poner 4 contadores más 1 más 1. Y me voy a descartar el Teferi. ¿Vale? Vamos a jugar Tierra Enderezada. ¿No la necesitamos? Sí, la podremos llegar a necesitarla. Juego Tierra Enderezada para poder tirar el flujo de conocimiento si el rival no jugase nada peligroso. Es una isla, por cierto, el Santuario Místico. Y nos juega el... ¿Qué pone aquí? Vale, contador sobre el evaporador a la fuga. 4-4. O sea, por 4 es un 3-3 amenaza. Lo vamos a contrarrestar porque podemos, así de sencillo. Espero que no venga nada más peligroso detrás de él. Podemos tirar el horadar, el hechizo, si es que juega algo que no sea criatura. Pega de 5 más. Bajamos a 12. Yo creo que está bien hecho el counter a esto. Vale, Tierra de turno, Mox de Ámbar para tener mana disponible por si hiciese falta Tierra Enderezada también. Esto lo jugaré girado lo más tarde posible. Atacamos de nuevo, robamos, descartamos. Bueno, primero robamos, luego robamos, descartamos. Si Malcom, por cierto, no lo he mencionado siquiera la habilidad de Malcom. Malcom fundamentalmente es un roba-descarta. Y cada vez que lo haces le pones un contador. Pero si llegas al milagro... Me voy a descartar la Tierra que entra girada, ¿eh? Si llegas al milagro de ponerle 4 contadores, puedes jugar la carta descartada sin pagar su coste de mana después de haber hecho el daño. O sea, es súper complicado. Tienes que llegar a atacar 4 veces para poder jugar la carta que descartes. Las que has descartado previamente no. La que descartes en el turno en el que le pones el cuarto contador. El cuarto o más, ¿no? Cuatro o más. O el quinto, o el sexto, o el séptimo. Vale, hay que contrarrestar a esta azada. Sí o sí. Hemos visto que es demasiado peligroso, si no. Lo contrarrestamos y además enrolamos uno, con lo cual ganamos un chum bloqueo. Que nos quedan solo 12 de vida y la cosa está más o menos igualada. Tiene mucho mana. Tiene aquí 3 de mana adicionales, otros 2 por aquí. No puede ser bloqueada la que te la defuerza 3 o menos. Cuidado con eso también. No voy a bloquear este turno porque son solo 3 de daño. Me puedo esperar un turno más. Esto ya le cuesta 8, ¿eh? Creo que la partida va a quedar muy bonita y creo que la vamos a ganar al final. Podríamos... Podríamos robar con la voluntad suprema y no lo hemos hecho. Vale, vamos a volver a atacar con las voladoras. Él también tiene que preocuparse ya por sus vidas porque baja a 7 de vida. Con Malcom es casi obligatorio atacar para intentar conseguir disparar su habilidad. Es muy complicada de conseguir. Vale, y tenemos muchísimo mana. Podemos hacer incluso ya el flujo de conocimiento y que nos sobremana. Tenemos 4, 5, 6, 7 de mana. Descartamos una carta que va a ser una tierra. ¿Cuál de ellas? Yo creo que esta. Que hay que pagar 3 vidas para que entre enderezada. Esperanza en extinción. Perfecto, es justo lo que necesitábamos. Por nada, damos turno. La partida está ganada, ¿vale? Porque con esto podemos proteger nuestras criaturas. Tenemos contrahechizos variados. Un millón de robacartas por aquí. 6, 1, 7 y 1, 8 de mana. Y podemos subir a la mano una de sus criaturas si es que la cosa se pone peligrosa. Vale, él tiene una cantidad de mana también ridícula. 4 y 3, 7. 4, 11. Más incluso el Vaporeador. Vale, vuelve a intentarlo. Le sobran 4 manas en el pool. Vamos a robar yo creo. Bueno, vamos a robar en respuesta. Robamos un millón de cartas y descartamos 2. Vale, un lapsus nos sirve. Nos vamos a descartar una tierra y una sirenita de estas. Que ahora ya, pues, bueno, podría haber descartado la ala esta que es bastante peor. Y ahora sí, podemos contrarrestarlo con un lapsus. Nos sobra solamente un maná. Pero puede ser suficiente el horadar, el hechizo que tenemos por aquí. O la esperanza en extinción. O el escabullirse. O cualquiera de las cosas. Lo ha dejado en el top del mazo porque lo podrá robar y jugar por solamente 4 de maná. Yo creo que esa es un poco la idea. Voy a bloquear... Nada. Lo que voy a hacer es subirle el Vaporeador a la fuga a la mano. Podríamos haberse lo subido a la mano antes de bloquear por si tuviésemos que bloquear por algo, ¿no? Indagador de secretos que ahora mismo ya no necesitamos para nada. Y por cierto, ganamos ya con el pulpo. ¿De acuerdo? Porque es una teramandra realmente ese pulpo. Lo rejuega, pero es muy pequeñín. Jugamos tierra de turno. No convertimos esto en un bicho grande. 6 y 2-8 y victoria. Oye, qué partida más bonita al final. Nos ha costado sacar una partida buena porque la primera no ha sido especialmente buena. Las otras no hemos podido ni completarlas porque el rival se ha rendido o bien a los pocos segundos o bien incluso simplemente por haber hecho 12 mulligans. Y en esta partida al final ha sido una partida larga, una partida interesante de Mono Red contra Mono Blue. Creo que dos mazos originales, uno con Zada, carta curiosa, y otro con... De hecho, Zada, yo también lo he jugado, recuerdo haberlo jugado en alguna ocasión. Y otro con Malcom, que también yo creo que es una que es bastante curiosa. Y he visto que el mazo es muy bueno y yo creo que muy bonito. Muy frustrante e injusto, eso es cierto. Quizás no todo el mundo quiera jugar un mazo de contrahechizos en Brawl. Pero quizá también por eso algunas personas se pueden rendir si juegas un mazo de contrahechizos. Pero es que creo que es muy bueno. Y vuelvo a repetir lo de antes. Brawl está divertido, súper variado. Puedes jugar 10 partidas contra 10 mazos distintos. Y todos son raros, todos son originales, con comandantes chulos, con cartas que no sueles ver habitualmente y que te tienes que leer. De hecho, me veis que cuando juego Brawl estoy todo el rato parándome, pensando, callado, porque estoy leyendo la carta. Porque es que son cartas que nunca se han jugado, que apenas ven juego y siquiera en Brawl. El que no conoces ya no te acuerdas de ella ni nada, aunque las hayas leído alguna vez no te acuerdas. Yo creo que a Brawl le falta ese modo ranked para que la gente se lo tome un poquito en serio y no se rinda tanto y puedas terminar las partidas. Yo creo que esa es la idea. ¿Qué opináis vosotros?